hola familia y bienvenidos a tu canal mi amiga la cerveza tu canal de chevez favorito el día de hoy estamos con un versus muy muy interesante entre dos cervezas que antes éste era la número uno y ahora ésta le ha robado su lugar la modelo especial versus la bohemia pilsner un versus de dos cervezas premium de su marca respectiva la cerveza premium pilsner de cuauhtémoc moctezuma heineken versus la premium del grupo modelo la modelo especial así que qué opinas como veces que quién crees que vaya a ganar esta o esta así de primera vez de primera mano la primera mano se ve yo siento que la de ella está bueno vamos a proceder a destapar chicar su aroma probarla vamos con ella a ver destapar que ya tiene un chocolate como si fuera un como se llaman los ferreros rocher destacamos las dos tienen su protector de dorado tipo oro como un chocolate entonces voy a servir hasta aquí y está todo aquí vamos bueno para empezar la ocho latita es igual en las dos esta es dorada esta tapando su centro es plata y esta es como la barrilito su espuma se es pero igual en las dos nada más que en esta un poquito más presente en esta es una burbuja compacta pequeñita en esta es una bruja más grande y más separada esta la hacemos en un tarro debido a su marca modelo es una cerveza más coloquial y está en copa por es más premium pero así a primera vista esta se disipó un poquito más de espuma más rápido que esta la actividad de carbonatación esta tiene unos listones muy bonitos se alcanza a distinguir perfectamente en cámara y ésta muestrala esta tiene una actividad de carbonatación muy baja tiene 23 burbujas que suben a la superficie del tarro es casi imperceptible y ésta tiene una burbuja que sube constantemente alrededor de todo el vaso la actividad es buena su retención a las paredes de la copa es buena y en ésta pareciera que igual su color es prácticamente el mismo un dorado cual crees que es más dorado el buen mío este es un poquito más dorado y vamos a pasar al aroma a ver checa está un poquito este tiene un aroma cítrico como a manzana un aroma rico es a que huele a miel a ver checa está un poco este tiene más olor como a fruta como manzanita este huele como a manzana este como a miel a miel un poquito a malta pero es que este como que no tiene tanto olor el aroma de ésta es más fuerte más presente que en ésta ésta es un poquito más sencilla y está un poquito más compleja bueno vamos a pasar a probar a ver a probar esto un poquito a ver checa hasta ahora qué tal pues a mí la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad me gustó este yo digo que ésta esta esta tiene un sabor a manzana un sabor frutal un retrogusto ya amargo debido tiene 4.7 grados en volumen de alcohol y ésta la modelo especial no no lo especifica que su etiqueta pero igual debe debe rondar por los 4 grados 4.3 4.5 pero el sabor de ésta aparte de ser más frutal es más rico y se presente es presente más su aroma lo que le hace tener un una mejor presencia que ésta esta es solamente la presencia de la malta un sabor a pan ligero pero ésta tiene el sabor a malta un sabor lupulado al final y aparte el sabor cítrico esta tiene un sabor sencillo por encima de lo normal como una tecate su nivel su categoría de ésta es más elevada que ésta esta a pesar de ser la premium de modelo estaría más al tiro con una tecate y ésta es de mayor calidad que ésta bueno para aquello del maridaje cómo ves ésta con qué podría tomarse y ésta con qué en los dos con mariscos pero éstas como con más éste la bohemia con más éste como más picante no con mariscos pero más picante para amaridaje yo opino que podría ser ésta más tipo michelada más más de relajo ésta es una cerveza que se presta más para un momento no tan serio momento más de desmanes y ésta es una cerveza más serio una cerveza más compleja ésta podría ser con mariscos picantes porque el sabor va a persistir a pesar de ser una comida enchilada y ésta el sabor se presta para mariscos pero todavía acompañada de un clamato algo un limón algo que aporte un poquito más de sabor porque ésta tiene un mayor sabor y como conclusión podemos decir que ésta gana sobre ésta ésta tiene una calificación de 8.59 y está una calificación a pesar de ser baja una un 7 6.5 no es tan rica yo creo que interfiere un poco su su botella que es de vidrio transparente es algo que no tiene mucha protección contra la luz solar un descuido de ésta a contraluz perdería mucho sus notas y ésta el color oscuro de la botella pues la protege muy bien de de la intemperie así que en este versus la ganadora es ésta por knockout completo así que sin más recordarles que se suscriban al canal que nos apoyen con una manita arriba que dejen un comentario que aporte contenido de valor ya lo saben y sin más nos vemos en la próxima a ver echate un fondito fondo si ésta que es el fondo de ésta es el mejor bueno dale salud